El amor, también porque es divina, pero hay un montón de vida, el amor de la salida. El amor y laorenza, el amor de la vida, aunque no se lo creas, cambiar estas alturas, porque pues pues no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y las varias seguidas, las nubes se van, pero el sol no me queda